Estados Unidos porque California está ardiendo debido a los vientos de Santa Ana que siguen avivando las llamas de los incendios forestales que ya han quemado más de 2.000 acres de vegetación y que han provocado la evacuación de más de 4.000 residentes en Riverside. Vamos a conectarnos hasta el área, allí se encuentra nuestra corresponsal Socorro Cruz. Socorro, muy buenas tardes, ¿cuál es la situación actual? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En este momento son más de 1.200 bomberos los que están combatiendo el fuego de Highland y estamos viendo cómo otros cuerpos del Condado de Los Ángeles se van a empezar a incorporar para ayudarlos porque es un fuego definitivamente muy difícil de combatir, dicen las autoridades. Pero antes de hablarles con más detalle de este fuego, quiero informarles que en este momento ya son cuatro los incendios activos en California y los que tienen en común, ¿qué son? Bueno, los fuertes vientos. En el norte del estado, allá en Monterrey y también en San Luis Obispo, hay dos fuegos, uno más está en San Diego. Afortunadamente estos fuegos están contenidos. Sin embargo, lo que sucede en Highland es completamente diferente. Esto en el Condado de Riverside, desde ayer estamos informándole. En este momento este fuego ha logrado una orden de evacuación obligatoria a más de 4.000 personas. Se han quemado ya más de 2.500 acres y bueno, solamente está contenido en un 12%. Desafortunadamente sí hay posibilidades de que hayan más vientos de Santa Ana, así lo dicen las condiciones y lo están reportando, que podrían llegarse a registrar ráfagas de hasta 104 millas por hora el día de hoy. Y bueno, las autoridades también están haciendo una seria advertencia debido al humo, la calidad de aire, ya que el humo va a estar viajando a través de tres condados, que es el de Riverside, Los Ángeles y también el Condado de San Diego. Para aquellas personas que tienen problemas respiratorias, por favor, se recomienda que permanezcan en casa, que no salgan a hacer ejercicios al aire libre. Yo soy Socorro Cruz, desde Los Ángeles seguiremos pendientes. Vuelvo al estudio. Por supuesto que sí, Socorro, estaremos monitoreando.